El Mono Berti Y nosotros seguíamos a lo que ellos nos decían Vamos para allá, vamos para allá, vamos para acá, vamos para acá Entonces como que de repente de tener la posibilidad de pelear en un puesto Terminé siendo titular de ese puesto Entonces, y eso fue llevando a través de... A mí no, vuelvo a decirte, nadie vino y me dijo Chivo, hay que salir campeón, vamos a salir campeón o a matarlo, no Se fue dando para mí de a poco, de a poco, de a poco Y fuimos creciendo, y fuimos creyendo en nosotros Fuimos creyendo en lo de canción Y fuimos creyendo en todo sentido Y el preparador físico que lo teníamos muy bien también Fortuna en unos momentos Y de juego futbolístico en otros momentos Y en otros momentos La formación de un buen grupo ¿Entendés? Para salir campeón teníamos que combinar varias cosas Entonces, se logró esa combinación Que se pudo lograr Y la típica suerte de campeón El gol de Armando, de Capurro, de cabeza Y dice, nos puso a tiro Ellos empezaron a sentir la presión nuestra Y ahí es donde nosotros dimos cuenta Y como te decía anteriormente No sé, entró Magán Entró uno, entró el otro Nos empezamos a sentir que podíamos Que podíamos empatarlo Que lo podíamos empatar Y bueno, por suerte Gracias a Dios lo logramos Y en primer tiempo Tuvimos complicaciones Hasta que nos dimos cuenta Y el gol de Capurro Que nos puso 2 a 1 Que podíamos empatarlo Cuando están pasando Siete, ocho minutos Empezamos a ver Hinchas de Ñul Metiéndose en la cancha Locura bárbara Mario subiéndose al alambrado Todo una locura total Total, total Yo sabía que estaba mi papá Viendo el partido Y entonces cuando termina el partido Yo estaba jugando Vamos a suponerle En el campo Del lado de la hinchada de Central En el campo ese de ellos Y yo sabía que mi padre estaba Acá, por acá Entonces empecé a dar la vuelta Entre uno que otro Me sacaba una zapatilla El otro la camiseta Se peleaba y todo Y yo quería ver a mi viejo Y después, bueno El vestuario La primera vez que tomaba champán Yo tomaba champán Que se había ganado Y después estuvo muy lindo acá De allá Nos vinimos En colectivo Todos Nos cambiamos acá Nos vestimos Y dimos la vuelta olímpica Con todo el estadio lleno Y eso también estuvo muy lindo Significa Un cierto respeto Un cierto respeto Y la seguridad que me fue dando Y que me permitió Ser más tranquilo Mi campaña Mi contacto Si no se ha ganado Mi contacto Mi contacto Mi contacto Mi contacto Si no se puede Si no vamos acá